Felicidades Lupita, felicidades María, felicidades a todos Hoy por ser día de tu cumpleaños yo quiero felicitarte Pero que es lo que yo te pudiera dar Yo quisiera una ofrenda de gran valor para regalarte Pues tú sabes que en este mundo todo es imperecedero Por eso es que yo quisiera algo que tú puedas guardar Y que jamás el tiempo vil pueda destruir Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz Y que sea tu porvenir un mundo de alegría, mi bien sin igual Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz Y que siempre estés recibiendo mil caricias de ternura sin igual Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz Y que sea tu porvenir un mundo de alegría, mi bien sin igual Yo quisiera que por hoy pases un día muy feliz Y que siempre estés recibiendo mil caricias de ternura sin igual ¡Gracias!